buenos días mi gente como están ustedes despertándonos con galletita durmiendo pero déjenme contarles que miren lo que yo tengo aquí esta asquerosidad esto es un macetero donde yo tenía una planta de ikea miren pero no tiene hoyo abajo y ustedes saben qué voy a hacer con eso lo voy a lavar y lo va a pintar de negro porque mis hijos jugando charlín y tiago se metió uno en el baño y cerró la puerta del baño el otro abrió la puerta del baño y jugando ahí retros retosando como decimos los dominicanos de mano se cayeron arriba del zafacón de la basurita del baño lo rompieron yo dije yo no voy a salir a comprar uno déjenme ver lo que yo encuentro por ahí esto fue lo que yo encontré esto parece un zafacón no tiene hoyo no va a haber un liqueo ni nada eso parece un zafacón del baño lo voy a lavar y lo voy a poner en el baño digo lo va a pintar porque es negro el que lleve el baño a mí no me gusta tener cosas claras en el baño de los muchachos porque tengo que estar clavizando los muchachos me refiero a charlín a galla y a tiago mira eso stop it entonces lo que voy a hacer mira le voy a quitar esa tierra superficial así primero antes de estrujarlo con una esponja porque imagínense déjeme ponerlo en jet imagínense yo estrujarlo con una esponja con esa sucienda ahora sí déjenme buscar una esponja y estrujarlo mírenlo hay limpiecito ahora como esas sillas le quité los ojo los cojines porque ya entró el otoño y algunos días ha llovido entonces se lo quité cuando empezó a llover y no se lo he puesto lo voy a dejar ahí para que le entra aire por abajo y se sofocé yo me doy cuenta cuando le tengo que echar agua a las matitas cuando las hojitas empiezan a estar triste a pesar de que yo le echo todos los días pero hay días que no me del tiempo de echarle en la noche y se le echo en la mañana entonces pasa mucho tiempo desde el un día en la mañana hasta el otro día en la noche entonces se pone media tristona tengo que hacer esto y ahora no es heiso mi gente blueberry me ha hecho un hoyo para tratar de ir a la casa de los vecinos miren esto me tengo que poner los guantes para tapar este odio miren miren ay dios mío yo no sé ni siquiera que va a ser con estos peores miren que esta belleza me dio flores otra vez esta está por en su buena estas son de las que venden en costco en 35 dólares creo que es que la venden pero déjenme decirles que es un buen 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 precio porque la otra rosada que es igual que esa que yo la había comprado antes de comprar esta en costco en el vivero de plantas me costó 86 dólares o 68 algo así al revés o al derecho imagínense si son 60 y pico es la mitad del precio que cuesta este entonces esta cuesta la mitad de la otra me encantó me fascinó miren qué bonitas son como como mini tienen las puntitas más oscuras y el colorcito como color vino bien 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 bonito esto está en su buena se está sanando porque le dio una podadita antes de la fiesta del cangrejo y las que están aquí arriba son nuevas porque ven porque la poder pero está bien bonita y también poder a la magnolia que este año no me dio flores porque la trasplante y sufrió un poquito de trauma trasplantándole eso siempre pasa el primero dos años después vamos a verle en su bueno y miren la pequeñita que compré miren como ya se enredo ahí la compré para la fiesta del cangrejo la compré de qué tamaño no sé si todos se acuerdan qué tamaño la compré la compré hasta ahí hasta ahí y miren todo lo que ha crecido ha crecido alrededor de 16 18 pies en todo este tiempo ya se está enredando este lado ser la bandera dominicana que yo no puedo subirme ni y como me ha dado hueva hacerlo no sé pero ahí están todas miren qué linda está la magnolia esa esa mata es preciosa muy muy bonita y la otra que se me había medio muerto que pusimos en el arco que hicimos aquí que no es un arco es en realmente un cuadro miren cómo va y ella sí se pone roja para otoño por eso tiene algunas cosas rojitas se pone primero amarilla naranja y después rojita como estallar que miren cómo está ya después que baje ahí se va a ver bonita y esta ya tiene botones yo no sé por qué he hecho botones porque ella no tenía que echar botones ahora esta es una hay se me olvida una camellia y miren los botones tal vez se le se le congelen se le mueran pero tiene botones imagínense esa camellia alta hasta aquí que tape todo eso de atrás por eso fue que le puse esto y la estoy como dirigiendo esta fue la que le hicimos el hoyito el otro día imagínense antes de que empiecen la lluvia tengo que pintar esto que yo tengo la pintura para protegerla si ustedes ven ese es diferente está más rojito entonces es porque eso ya tiene la pintura de años pasados está recogiendo la caca de los perros miren la manzana la pink lady cómo va miren ya le digo a gaya que no se está enfocando no se enfoca no se enfoca pero ahí está bueno voy a trasplantar una una lavanda que tengo que se dobló y se fue muy muy para atrás ella está en el medio se lo prometo miren esa ramita ahí esa que está ahí es para que ustedes vean que está en el medio de las cosas pero ella quiso crecer más de aquel lado como recostada de la de la de la cosita es entonces lo va a tener que trasplantar un poco más para adelante porque esta que está acá la que yo quería que había perdido nuevamente me está echando botones ella está contenta donde la volver donde la trasplante y miren cómo cómo va esta lila lila hay mi madre dalia miren hasta allá abajo tiene todo eso es una dali es mi muchachita por allá miren ahí que estoy haciendo lo que yo le di al teléfono porque mirando otra vez en la cámara le doy al teléfono y para el supermercado para grocery a le para comprar un pan molido pero estoy haciendo mi trabajo de jardín y estoy también pero nos estuvimos para eso porque tenemos que comer y lo que iba a hacer una albóndiga cuando fui a la cocina a buscar el pan molido no tenía ahora va a llamar a charlín para invitarla a comer dime ajá troi va a manejar entonces que mi gente ahora adiós como me pongo ay dios yo no sé te he solvido la humedad allá arriba que estaba bien bueno entonces nos paramos para hacer eso porque tenemos que alimentarnos y aquí recuerdan que este me lo habían comido y miren como como creció bonita entonces estoy esperando para quitarle un poquito las las cositas secas que fueron de las flores que me dio pero está bien bien saludar esperamos por otro y termine plantando cuando mis padres estaban aquí ustedes no sé si se recuerdan para la fiesta de cangrejo termine plantando el árbol y uno aquí porque viene siendo casi el mismo pero aquel no no se pone rojo bueno éste tiene las ramas rojas y aquel no pero en otoño se van a ver rojo los como a este le da menos el sol siente el frío más entonces está confundido y cree que ya es otoño ya otoño le faltan días para empezar pero éste está rojo ya así es que tiene de la casa miren como tengo la salsa mora creo que le dicen en méxico miren tengo tengo por donde quiera vamos a probar si sin lavarla estos son orgánicas la lava la lluvia así me inmuniza miren son pequeñas miren que así que está dice dime tú quieres hacer una colaboración claro vamos a hacer una colaboración ¿qué? yo quiero que tú hacía colaboración claro que yo hago colaboración lo único que a mí para hacer una colaboración hay que pagarme mi dinero yo no hago una colaboración por ropa china no eso no es verdad a mí hay que pagarme los billullos ¿tú me quieres pagar? entonces vamos a la colaboración ok ok bueno esto fue lo que cociné un moro con arroz integral y unas albóndigas hice mi gente hice 65 albóndigas 65 porque yo le estoy poniendo primero yo no la hago frita la hago al horno para que así bote la grasa de la carne molida y yo le estoy poniendo comida a Charlene y a Ámbar no un solo platito le pongo 5 a cada uno para que le dé 5 días a la semana y los fines de semana comen fuera o hacen comidas en su casa quiere decir que a Charlene son 10 y a Ámbar son 10 porque son pareja entonces eso es lo que yo estoy haciendo yo lo que hago es que le sirvo porciones de comida aquí en mi casa no se come mucho porque tal vez podría parecer poquita pero mírenlo delante de mi mano es una buena porción ahí hay 6 albóndigas que son un poco más grandes que las normales y así es que yo hago eso es lo que estoy haciendo con mis hijas para asegurarme que están comiendo mi gente no porque ellas no puedan cocinar ellas mismas porque ustedes saben que mis hijas saben cocinar y que Ámbar cocina muy delicioso a Charlene ahora que está aprendiendo pero como está Charlene estudiando y Ámbar trabajando prefieren irse a comer cualquier cosa en la calle cualquier disparate en la calle yo como mamá como yo sé que tengo que cocinar aquí para Tiago para Troy para Gaia porque es mi costumbre como buena dominicana cocinar para mi familia entonces a mí no se me parte un brazo ni tampoco se me quita un pedazo poner un poquito de arroz más y también un poquito de carne más para mis hijos que sí dice dime tú quieres hacer una colaboración ajá vamos a hacerlas oh, espera yo creo que tú no hacía colaboración pero Charlene, te estás poniendo de palda a la cámara tú puedes poner aquí así no, la verdad es cuando me voy a conseguir, ¿por qué? I wanna shoot my face tú lo hiciste ok ok 1, 2 I want to share it y no te pongas de espalda en la camara but why? I don't want to see my face yo te pongo en la encuesta Jax dime si vamos a hacer una colaboracion oh wait yo creo que tu me hacía colaboracion claro que yo hago colaboracion yo hago colaboracion lo unico que yo no hago colaboracion es con cosas baratas ni tampoco colaboracion es por trapo hay que pagame mi dinero tu me vas a pagar? no coño hay que así yo quiero mirar y si yo te estoy diciendo a mi hay que pagame mi dinero no no coño coño chelinda ven jajaja ok chelinda jajaja ok ven ven jajaja quedo bien quedo bien jajaja gente lo importante lo importante que es saber ponerse una ropa dependiendo tu peso dependiendo tu cuerpo etcétera déjeme contarles que el día de ayer de que este jabon ay dios mio pero yo estoy volviéndome loca déjeme poner este celular por aquí para contarles y decirles bueno déjeme decirles que el día de ayer yo estuve haciendo la parodia que ya vieron hace un ratito bueno cuando estaba haciendo esa parodia yo tenía un pantalón que es un pantalón corto que es como de tela de lino se me cayó el celular bueno tenía un pantalón que era de tela como no de tela de lino y tenía unas pinzas aquí adelante estuve grabando el video y todo tenía una blusa apretada que me comprimía todas las pinzas aquí y cuando yo estoy editando el video que yo lo veo yo digo ay dios mio pero que que barrigón a mi se me ve en ese cosa me quedo sorprendida y digo no lo voy a subir después dije a mi no chenchereche yo lo voy a subir porque en realidad ya no nos tenemos que sentir mal por lo que otros piensen como nosotros nos vemos en realidad y me quedé sorprendida y vi lo importante que es uno vestirse de acuerdo a su tipo de cuerpo ustedes saben que yo no estoy delgada como ando pero les voy a enseñar mi gente porque es que yo me sorprendí yo quiero enseñarles a ustedes miren mi gente miren como yo estoy y miren que yo no tengo esa barriga como se me ve yo tengo miren yo tengo ustedes saben estrías ahí abajo y yo me veo en ese video miren 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 y yo me veo en ese video de grande y no es que tengo una faja ni nada yo soy la misma de ayer y todo pero en ese video yo me veo como y miren ese video yo me veo como si yo estuviera 20 libras 20 libras más de lo que yo tengo en realidad y eso es por el pantalón esto es una licra que miren que hasta me queda grande porque he bajado mucho de peso he bajado de peso algunas 8 libras y me quedé sorprendida y esto se lo estoy diciendo no para justificarme porque yo no tengo que justificarme yo soy yo y a mi no me importa lo que piensen los demás sino porque tenemos que decirle ya un alto al a body shaming el body shaming es una cosa que que está muy popular desgraciadamente que es criticar el cuerpo de las demás personas y como yo soy una figura pública soy una persona que hace su vida pública tal vez en comentario aparezca alguien que quiera criticar criticar entonces al final con esto yo le enseño a las personas que no te tienes que que excusar por como tú te ves tú tienes un espejo y tú sabes como tú te ves entonces otra persona que venga a decirte algo es porque esa persona si se vería como tú te ves tal vez no existiría porque esas personas pueden caer en depresión son personas débiles mentales porque solamente una persona débil mentalmente puede criticar como se ve otra persona una persona que está todo el tiempo fijándose en los cuerpos de los demás como se ven como esto porque si yo me fijo en el cuerpo de María estoy muy muy a bajar si yo me fijo en el cuerpo de María verdad y como por ejemplo el cuerpo de María de burla y como mal ejemplo de que yo no quiero estar así y que fea se ve y bla 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 eso es eso dice peor cosas de mí que de la misma María pero al contrario si yo veo que María está ya en un punto de su vida donde necesita ayuda y necesita bajar de peso no por apariencia sino por porque necesita por su salud estar bien y que yo veo que María no se siente bien con su cuerpo porque usted puede criticar a quien usted le dé la gana pero si esa persona se siente bien con su cuerpo no le tiene que criticar usted para que usted tener que criticar y hacer sentir mal a alguien que en realidad se siente bien como está pero si María se siente mal y tú ves que María está todo el tiempo tratando de bajar de peso tratando de hacer cosas hagamos comentarios positivos cuando le en vez de decirle ay pero que gorda tú estás tú no le dices María vamos a meternos en un grupo de pérdida de peso María mira esto que yo vi para ti que yo veo que ya tú quieres bajar de peso así que tú ha hecho comentario de bajar de peso ayudemos a las hermanas de nuestro alrededor a nuestro prójimo nosotros las mujeres somos todas hermanas aunque entre los hermanos se peleen somos todas hermanas porque si somos todo hijo de Dios pero si usted hijo del demonio es otra cosa entonces ayudémonos todas en vez de echarlo tierra mi gente en vez de echarlo tierra ese vídeo que yo hice ayer con Charlene me hizo reflexionar y me hizo ver que en realidad hay mucho bullying y si yo lo pensé yo dije ay no no lo voy a subir me veo muy gorda mira como yo me puse esa blusa arriba del pantalón y se ve como que esa es mi barriga después dije pero si yo sé que no es mi barriga y si yo sé que no estoy así ¿por qué me voy a molestar? entonces eso le quería comentar ahora sí déjame seguir con lo que voy a hacer el día estoy lavando ahora entonces ¿qué voy a hacer? oh ok voy a lavar estoy lavando ahora tuve que empezar de nuevo porque se me fue la idea estoy lavando ahora estoy lavando la ropa blanca pero no no voy a grabar porque ya había empezado a lavar la ropa blanca en el proceso de ropa blanca de como yo lavo la ropa blanca quiero hacerles real shorts y tiktoks que son los que se graban así a lo largo y pensé que le voy a hacer un vídeo normal no vamos a poner white rice entonces que les voy a hacer un vídeo de como yo lavo la ropa negra porque todavía no la voy a lavar entonces cuando la vaya a lavar en un ratito que después de esta blanca me tocó otra blanca y después la negra ahí sí yo le voy a enseñar como yo lavo la ropa negra porque yo tengo un proceso para lavar la ropa de color la ropa blanca la ropa negra son tres procesos diferentes que yo tengo entonces si puedo ayudar a las personas a que mejoren eh sus métodos de limpieza y cuidado de la ropa del hogar todas esas cosas eh les voy a ayudar a ustedes y voy a empezar a grabar todo este tipo de cosas poquito a poquito también ah voy a limpiar la la puerta de de la ducha de Troy el cristal de la mampara que mi gente está full de agua dura ustedes saben que ah Troy tiene su ducha solo para nada mi gente esa ducha se le quita así ya la señora que venía a ayudarme a limpiar ustedes saben que no está aquí ayudándome a limpiar y es un poquito difícil para mí estar todo el tiempo arriba de esa de esa ducha y mucho más que yo no la uso yo me baño en bañera y cuando me tengo que bañar en ducha me gusta más el la ducha del baño de mis hijos al final del día mi gente vamos a lavar eso y lo voy a enseñar como yo lo lavo también eh si usted les gusta este tipo de videíto en lo que es eh los fríos que son cortos de un minuto usted me lo dice que también yo solo subo aquí en en indique en instagram en youtube y así todas aprendemos juntos aprendemos juntos y si usted sabe un tip que usted cree que yo no lo estoy haciendo ni que usted me puede enseñar usted me lo dice que pues su tip con un comentario por aquí arriba para que la gente sepa que es tuyo yo lo hago como si fuera parodia pero no de relajo yo lo hago de verdad y le pongo o sea hago hago el video enseñando lo que usted me está enseñando a mí entonces lo pongo aquí para que se sepa que eso no fui yo lo que fue usted que me dio la idea ok mi gente lo voy a continuar es que le dije que yo dividí eso porque no sé si se lo dije en otro video pero se lo voy a repetir para si eres nuevo si no viste ese video mi video es como una recurrencia de mis días entonces es importante que usted vea los pasados para que usted sepa por qué yo estoy diciendo algo el día de hoy entonces yo hice esa línea porque yo tenía un trabajador que o una compañía de jardinería que era que me hacía el pasto entonces lo que hicieron fue si usted ve allá atrás todavía me quedó un poco de pasto porque no lo he quitado lo que hicieron fue que ellos me me cortaron muchas matas me la dañaron cortando de la que iban ahí y todo pero que sucede que después que yo quité el pasto de adentro miren lo que blueberry me ha hecho me ha hecho un hoyo y cada vez que viene aquí me hace un hoyo entonces decidí yo ponerle beauty bark ahí y arriba de ahí del beauty bark porque ella va a tratar de hollar ahí lo que ella está oyendo ahora por el olor ella va a seguir hollándolo entonces después de beauty bark voy a ponerle una piedra ahí o algo que ya no pueda hacerlo una ahí y una en esta parte de acá esta perra es tremenda mi gente es tremenda entonces que la otra que yo tapé que es de aquel lado la que tapé que un hoyo que me hizo ella para ladrarle al vecino que se lo mostré también ya ya lo abrió otra vez ustedes saben lo que es esto esta perra es tremenda igual yo de una raza diferente yo tengo otra gesto nos vemos mañana ¡Gracias!